Por favor, que no se me ensucia la uña Para Por favor, te vas a cortar eso No me lo voy a cortar Ya no me lo voy a cortar Hello, hello mis amores Ya estamos en el noveno día Esperando las navidades Y yo aquí como siempre Esperándolos día tras día Hoy nos toca la gaveta número 9 Así que corriendo, corriendo Nos vamos a abrir la Chocolatico Y del color naranja o mamel Óyeme, que finos están estos chocolates Santa, te pasaste Te gastaste los monimoni y guaniquiqui En estos chocolates Y tú mi cariño, vete a ver el video nuevo Hola YouTube Bienvenidos al mundo De Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mógicamente por aquí abajo Así que corre Corre a suscribirte ¿Qué les parece mi voz de hoy? Les cuento Que llevo ya como unos días Que la he perdido Parece que me va a caer un poquito de resfriado Pero mis amores En el día de hoy Vamos a estar haciendo 24 horas Con uñas mega, mega largas Y vamos a ver Qué tal nos fue Cuando nos las fuimos a poner Les cuento Que yo llevo como desde las 8 y media de la mañana ya despierta En lo que llegaba al lugar Y eso Ya son como las 12 del día Casi la una Así que tengo tremenda hambre Y nos vamos a comer juntos Yo aparte de tener mucha hambre Lo que más más yo tengo es ganas de hacer pipí Ay, qué pena Esto no va a terminar bien, mis amores Les cuento que cuando me las estaban haciendo Ya yo sentía que ellas tenían vida propia Como que estaban renaciendo de algo Y pesan, pesan muchísimo Les cuento que estamos en un restaurante Que a mí me gusta muchísimo Se llama Añejo Me gusta mucho porque Tiene comida cubana Aquí vengo sobre todo con Ali A almorzar Esperemos que no me voten hoy de aquí Vamos a ver cómo es el tema del menú Porque ya vi que es Escaneado Ábrete sésamo Tú ves, así no funciona, Eddy Mira, yo le doy Mira cómo se abre Se fue No Mis amores, ya yo había aguantado demasiado Voy a tratar de llevarlos conmigo Lo más posible al baño Sobre todo a ver cómo yo me voy a quitar este botón Los voy a llevar hasta aquí Esto no va a suceder Esto no va a... Sí, sí Ay, levántate, Dios mío Ahí está Hasta aquí, que este problema es mío Mi amor Mi amor ¿Cómo estás? Te tengo una sorpresa ¿Estás almorzando? Camila, ¿pero qué es eso? Mi amor Son de mentira, ¿verdad? Eso se puede quitar mañana No, no, mira Son durísimas Durísimas, durísimas Mira Camila, ¿pero qué es eso? Es un reto, mi amor Mira qué cool es... No reto ni reto, por favor Ya, ya, ya Vete y corta de sus uñas Gracias ¿A usted sí le gustan mis uñas? Están muy bonitas Están bonitas ¿Viste? Originales Originales Camila Córtate esas uñas, por favor Sí, mira hoy Los masajitos Que te voy a dar de cosquillas Tú no vas a dormir con eso Me voy a dormir para la sala Te amo Te amo mucho, mi amor Mira qué linda está Me voy a dormir para la sala hoy Y tú vas a dormir Mi amor Yo no me las voy a cortar Porque yo estoy haciendo un reto Ya Las uñas del divorcio Es de dos maneras Me lo tomo así O con los de adelante Ay, qué ricas en la limonada aquí Sabroso Llegó la comida Miren qué fácil Ya, yo tengo estas técnicas ya Espera Espera No es técnica Mi, es técnica Vamos a buscar un cubierto Mis amores Esto es difícil Dios mío ¿Cómo yo me metí en esto? Con lo comelona que yo soy ¿Cómo se cortará ahora esto? Espérense Ay, Eddy Tú no me ayudas en nada ¿Qué parezco yo haciendo esto? Ay, yo voy a pasar mucha hambre Espérate Yo no sé parar estas uñas Mi uña Casi, casi Un cuchillo Yo no sé cómo entrarle Ay, porque yo pedí pollo Por favor Que no se me ensucie la uña La ensucie Mis amores Y estoy saliendo del restaurante No les puedo ni explicar Lo difícil que esto ha sido Pero bueno Móntense Que ahora nos vamos a comprar ropa ¿Qué ustedes creen de esa locura? Déjenme decirle que he tenido varios accidentes Que de verdad que casi, casi que me he sacado el ojo Ok Espérense Déjenme decirle que esto para hacer ejercicio Me voy a tomar este primero Primero una mano Segunda parte Es que si lo tojo es hilo Es hilo bueno Señores, esto es hecho en Italia Mira que otro hueco esto Espérense Esto casi va a salir de aquí No ¿Quién dijo que no se podía? Segunda Vamos para allá No puedo sacar las manos con las uñas Pero ya no me he, yo te ayudo Ahí, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Pero vas a sacarla o la vas a meter? No, no, no Entrarla Yo tirando para afuera y tú metiendo Ay, qué lindo está este Y me encantan los brillitos Ok Lo logramos Este va Ok Ahora voy Está muy cool Me encanta Eddy, ¿qué tú me estás mirando? Yo no me voy a poner los zapatos bien No puedo ni shaskear No puedo ni shaskear Estoy así Lo logré Ahora viene una parte Que no sé si la vayamos a lograr Les cuento que estamos haciendo 24 horas en mi día Y normalmente Obviamente yo salgo a comer Yo salgo de compra Y siempre me gusta hacer algo creativo Y hoy me voy a ir a hacer un collar Que ustedes siempre me piden muchísimo saber de qué tienda es Así que nada Me voy a ir a construir mi collar ¿Se acuerdan del collar lindo que yo me he puesto? Con el corazón Les sé querela Hoy yo vengo a hacerme uno Porque ustedes me están acompañando en un 24 Alrededor de mi vida Y bueno, mi vida también Consta de esto De que yo venga a ver los lugares Que me mandan cositas Y hoy yo vine para acá Y Isabel me va a decir por dónde yo voy a comenzar ¿Qué se toma primero? La piedrecita Entonces vas a insertar una Un cristal Dios mío Si yo voy a insertar esto De verdad que Ustedes pueden creer que yo lo hice Yo lo acabo de insertar Maravilloso, ¿verdad? ¿Y sabes cuánto tú crees que yo me demoro en este paso así? Yo me demoro 40 Camila, 40 días Y ahora dos más ¿Dos más? Sí Uy, uno más Miren, la técnica es Aguantar con las yemitas del dedo Y con este Más o menos Con tu sudor Se te va a pegar Miren qué rápido ya voy Ok, aquí tengo uno Y me faltan dos más Lo estoy logrando Y uno más ¿Verdad? Sí Parece que tengo palito chino Ay, qué difícil Es el yo Espérense Ahí voy Ay, Dios mío, señor Ay, mamá Todo esto es culpa de Eddy Que no me ha ayudado En nada Acabamos de recibir una noticia Que a Eddy no le ha agradado mucho Y es que yo me he demorado casi 60 minutos Para poner Miren Yo no sé si ustedes lo ven A ver ahí Mi gran obra de arte Ustedes lo pueden ver Y en el bar ahí Qué bonita me está Bueno, de esto me faltan 60 más Yo tengo un dolor en los dedos Yo estoy desesperada Lo mismo quiero salir gritando Que llorando Vamos a dejarle esto A los profesionales de sequerera Aunque ustedes no lo crean Yo he sobrevivido Gran parte de este día Con estas mega uñotas Que me parezco a César Hermanos de tijera ¿Eh? ¿Cómo se llama? Edward Edward Hermanos de tijera El día entero me la he pasado Con esto así abierto, mis amores Porque no es fácil ir al baño También me la he pasado Casi que descalza Pero ahora ya llegué a la casa Así que es hora De quitarme el poco maquillaje Que me puse hoy Que por cierto Todo se me corrió Ay, no ¿Y cómo yo me voy a hacer una colita? Ah, esto se va a poner peludo Ok, eso es lo mejor que me va a quedar Lávarme las manos Quitarme el maquillaje Sin sacarme un ojo Esto no puede ser higiénico Te lo juro Next Ay, Dios mío No, qué horror Tengo mucho miedo Sacarme un ojo Porque literalmente Me saco y sería Ojo al pincho Ok Hora de lavarme los dientes Esta tapita Tú sabes quién la va a poner ¿Verdad? Yo Ahora sí A la ducha Y ustedes no pueden ir Mis amores Y yo creo que este reto Está más que cumplido Miren como yo he terminado No le puedo dar Ni un cariñito a Marín No Marín Cuidado Que te saco tu ojo Y eres perro al pincho Ahora sí, mis amores Me voy a dormir Estoy loca Porque amanezco Para quitarme esto Yo no sé cómo yo me meto En esta locura Por cierto Por cierto, me di cuenta Que las uñas Eran como suavecitas Miren Espérense Ustedes lo pueden ver ahí Ellas como que se doblan Un poquito Son un poquito Flexibles Ahora sí, mis amores Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso Inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Subtitulado por Jnkoil